Carles, también abogado del Grupo Clarín. El tiempo entre que todos firman a nombre de FAPEL y el tiempo en que FAPEL transmite todo a los otros grupos son exactamente ocho días. Diez días. No quiero errarle en el número. ¿Pero por qué esa firma casi en el medio y por qué no directamente a los otros? Bueno, porque había buenos abogados. Y los abogados sabemos que debemos construir compradores de buena fe, que no hayan tenido contacto con ninguno de los actos anteriores y por lo tanto intermediar con otra firma de modo tal que quien comprara fuera de buena fe y por lo tanto la firma no pudiera ser cuestionada. Hay algo muy importante que son, para revelar la importancia y los objetivos, que son las actas de la Junta Militar, precisamente la número 14. Antes, por supuesto, Lidia Greiber y todos los Greiber son sometidos al Consejo de Guerra Estable y Especial Número 2, que supervisaba el exgeneral Gallino, que presidía el coronel Batesti, y Lidia Papaleo de Greiber, ni Rafael Ganover, ni Juan Greiber, ni Isidoro, pudieron contratar abogados de renombre para que los defendieran. Sus defensores eran también militares o capitanes de fragata, los números están para los que quieran verlos también en el expediente. Sus bienes son interdictados. Entonces, ¿cuál es la razón? Y aquí creo que cierra el círculo de por qué debieron conservar la libertad hasta firmar todos esos papeles. Primera cuestión, porque nadie puede aparecer firmando un contrato u obligarse estando preso. Pero segundo, porque una vez que uno caía adentro de la coranepa, le interdictaban todos los bienes. Y entonces, papel prensa hubiera quedado interdictado como lo hizo con todo el patrimonio de los Greiber y por eso había que dejar papel prensa afuera. Es casi cuando uno lo mira con todas las piezas del rompecabezas, una fotografía perfecta. Los Greiber quedaron con todo su patrimonio interdictado, excepto papel prensa, que justamente había sido vendido y culminado la última diligencia, cinco días antes de que Lidia pasara a ser una detenida por el Consejo, escucharon, Consejo de Guerra Especial Número 2, especial y estable y defendida por, creo que era el Teniente Coronel Boya, no pudo contratar ningún abogado importante del fuero local. Seguramente no lo hubiera encontrado tampoco. Quiero rescatar en todo esto porque el papel del juez y del defensor de menores que nunca autorizaron la venta, que también es bueno mirar el precio de la venta, de las acciones C y E. porque se dijo que los Greiber habían vendido apurados porque necesitaban dinero para cubrir la situación de sus empresas. ¿Cuál es el precio por el cual Lidia Greiber vende sus acciones? 996 mil dólares. Según el balance, según el informe, perdón, de evaluación del Banade, del Banade de aquella época, obviamente dirigido durante la dictadura militar, el informe del Banade, si se hacía por patrimonio neto de esas acciones que ella vendía, era de 2 millones 316 mil dólares. Si se hacía por patrimonio ajustado, era de 4 millones 330 mil dólares. Vende por 996 mil dólares. ¿Cuál es el adelanto en una empresa de esta envergadura? ¿Cuánto cobró ese día Lidia Greiber? 7 mil dólares. 996 mil dólares. El resto iban a ser pagados en cuotas a partir de los 3 meses, justamente cuando la detienen. Es como si se hubiera sabido que nunca los iba a poder cobrar. De hecho, cuando intentaron depositarlo en el juzgado, el juez no se los autorizó porque no había aprobado la venta. La depositaron en una escribanía Poggi. Y luego, cuando viene la democracia en el año 85, cuando termina la dictadura, se comprueba que los propios diarios habían retirado el dinero de esa escribanía. Y además, fueron también los diarios los que impugnaron las valuaciones que había hecho el Banade. Yo quiero detenerme especialmente en lo que son las actas de la Junta Militar, para que ustedes vean a qué nivel se trataba este tema. En el acta número 14 de la Junta Militar, del día 2 de diciembre de 1976, todo esto es soporte documental, reitero. Anexo número 1. Tema, papel, prensa, sociedad anónima. Esto lo trataban Agosti, Videla y Macera. En ese acta, ¿qué dicen los tres miembros de la Junta? Que los compradores, Clarín, La Nación y La Razón, ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, punto 311. Reitero, que los compradores, Clarín, La Nación y La Razón, ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo, y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital a emitir. Esto pide la Junta Militar el día 2 de diciembre. Hay un anexo 2, porque al acta 14, porque siguen las reuniones, no se ponen de acuerdo. Y el 15-12 del 76, se da el anexo 2 del acta 14, donde la Junta Militar vuelve a tratar en pleno la cuestión. Los diarios, dice el punto 3, y el ingeniero Luis Rey fueron informados de las decisiones de la Junta Militar del día 2-12 del 76, o sea, de que le vendieran a los diarios del interior y la capital el 49% en iguales condiciones. Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente, porque por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia, y por lo tanto no creían prudente ceder acciones de la clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción, claro, la conducción de la palabra impresa de la que hablaban en la última solicitada de este día domingo. Reitero, son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. Me acuerdo cuando... ¿Saben que hay una conarepa residual? Una oficinita, esas cosas extrañas que suceden en la administración pública, llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más, y donde están todos los expedientes de la conarepa. ¿Qué fue la conarepa? En la conarepa, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial y en las actas de responsabilidad institucional, los Greiber estuvieron en el 77, pero el 24 de marzo de 1976 no estaban los Greiber, estaban los peronistas, los que había caído el gobierno, estaba el papá de Jorge Tallana, estaba Jorge Zepernich, gobernador de la provincia de Santa Cruz, estaba quien fuera presidente de la Argentina, Carlos Menem, estaba también Lorenzo Miguel, estaba Diego Ibáñez, sindicalistas, dirigentes políticos, esos estaban en la comisión de responsabilidad. que eran interdictados en todos sus bienes, creo que estaba también usted, ¿no es cierto, Papá Leo? No estaba todavía, no tenía, bueno.